Hace mucho tiempo fue enviado un cargamento de acordeones desde el sur de Alemania hacia Buenos Aires. Ese cargamento de acordeones nunca llegó a su destino. ¡Bienvenido! 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 Nadie sabía que ese instrumento transformaría para siempre la historia musical de toda una nación. Hacemos un pase, y así volumnos adelante. Nuestro rey va llenando. ¿Quién es? ¿Quién? ¡Gracias!